Desde enero del 2018 existe la posibilidad de ocultar páginas en Power BI. Sin embargo, cuando se hace esta acción, la página en realidad queda visible en Power BI Desktop. Entonces, ¿para qué nos sirve ocultar una página? Esto a continuación. Hola, hola. Te habla Miguel Caballero y bienvenido a esta sesión número 29 de la serie Power BI y más, donde estamos viendo diferentes conceptos básicos, estamos viendo también a lo largo del tiempo las actualizaciones, entre otras cosas. El día de hoy vamos a ver esta funcionalidad, esta característica recién agregada en enero del 2018, que es ocultar una página. Aquí podemos ver lo que es este archivo de Power BI Desktop, donde tenemos tres páginas, el cual puedes descargar en la descripción del video, donde encontrarás un enlace para ello. Aquí podemos ver que tenemos en una primera página lo que es un reporte, en este caso en la segunda página un detalle, que básicamente es lo que nos va a permitir saltar para ver el detalle de cada uno de estos productos en esta tabla. Y aquí tenemos una página número 1, donde simplemente tenemos algún bosquejo de algo que queremos lograr al final. Es decir, esto aún no está finalizado. Por lo tanto, lo único que queremos compartir sería esta página 1 y esta página 2. En realidad, la de nombre report y con nombre tabla de detalles. Entonces, aquí lo que podemos hacer es ocultar esta página con la simple acción de pulsar clic derecho y decir, bueno, vamos a ocultar esta página. Sin embargo, cuando la ocultamos, lo que podemos observar aquí directamente es que la página en sí queda visible lo que es aquí en Power BI Descritorio. Simplemente queda con un color más tenue el nombre para indicar que se ha ocultado. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer esto? Esto nos va a servir cuando compartimos el reporte, cuando lo tenemos en la nube. Entonces, vamos a publicarlo. Me voy a la pestaña Inicio, me voy al grupo Compartir, donde tengo mi comando Publicar. Pulso clic allí. Me pide guardar los cambios. Le digo que los guarde, los efectúe. Y a continuación le voy a decir que en mi área de trabajo, seleccionar y esperamos a que esté en la nube. Aquí ya ha finalizado. Le decimos que ha entendido y vamos a ir a nuestro servicio de Power BI en la nube. En este caso voy a ir al navegador, donde aquí ya lo tengo previamente con la sesión iniciada. Ahora voy a ir aquí a la parte de mi área de trabajo. Y a continuación deberé encontrar en informes el archivo Power BI y más. Voy a pulsar clic allí. Y en este caso me va a abrir ese informe. Y lo que podemos observar aquí, en esta ocasión, es que en efecto solamente tengo visible lo que es la página Report y la página Tabla Detalles. Y la otra página donde estamos haciendo un bosquejo para algo más adelante que tenía nombre Página 1, no está visible. Por lo tanto vemos que aquí es donde se va a ver reflejado. Claro, aquí puedo ver esa página si tengo los permisos correspondientes. Con lo cual simplemente debería decirle acá en la parte superior Editar Informe y ya podré ver que aquí tengo la página. Sin embargo, ya en modo presentación no va a ser visible. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube que te puede hacer de interés. Relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, Power Query, entre otras funcionalidades. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad. Gracias por ver el video.